Mercados de autos, de pulgas, de mariscos y hasta exóticos, y en algunas partes obscuras del mundo, hasta de personas. Sé que es un tema delicado, pero lo que te contaremos a continuación te podrá sorprender, y hasta tus papás querrán que lo visites inmediatamente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Deco Tapia y este espacio es para gente curiosa como tú y como yo. Es por eso que, de curiosidades, trae para ti el mercado de parejas en China. ¿Cansado de estar soltero? ¿Quieres por fin tener a tu pareja ideal? Bueno, el famoso mercado de matrimonio de Shanghái podría ser una opción. Esto podría hacerte olvidar por fin de la soltería. ¿Pero qué es el mercado del matrimonio de Shanghái? A diferencia de los mercados normales, donde los vendedores anuncian con voz fuerte productos como frutas o verduras, en el mercado del matrimonio de Shanghái, los papás, abuelos, tíos o familiares son quienes anuncian a sus hijos, nietos o sobrinos con la esperanza de conseguirles una pareja apta y lista para caminar al altar. De acuerdo con la guía turística de China, cada fin de semana, cientos de papás, abuelos y tíos se juntan en el popular mercado que se encuentra en el Parque de la Gente en Shanghái, China. Se sientan pacientes, abren sus coloridas sombrillas y sobre ella colocan el perfil de citas más old school de Shanghái, una hoja tamaño carta que incluye la atractiva descripción de su hijo o familiar. Edad, estatura, trabajo, salario y educación son los datos básicos que abarcan esta peculiar forma de publicitar a los familiares. Algunos especifican cierta historia familiar para llamar más la atención de la persona. En una sociedad tradicionalista como lo es China, provenir de una familia respetable siempre da mejores posibilidades de conocer un buen esposo o esposa. Otros especifican ciertos deseos si quieren que la pareja mida algún rango de estatura en específico, si prefieren que tenga cierto tipo de estudios o incluso si esperan que cuente con ciertos bienes, ya sea un departamento o una casa. También existen secciones dentro del mercado. Existe un rincón para las familias del viejo Shanghái, es decir, las familias que llevan más generaciones viviendo en la capital china. Hay otra sección donde se juntan los padres con hijos que han estudiado en el extranjero o viven fuera de China. En estos casos, incluso una bandera del país donde su hijo o hija reside se muestra en la hoja. De acuerdo con un artículo de Stanford University Press, se observan más papás y mamás publicitando a sus hijos que sus propios hijos. Por lo general, son perfiles de mujeres entre 25 y 35 años con estudios universitarios. Muchos de estos papás acuden a este mercado por el temor o ansiedad que experimentan relacionado a que su hijo o hija no consiga un buen marido o esposo. De acuerdo con un estudio del Population Association of America, la edad promedio en la que se casan los jóvenes de Shanghái es a los 30 años para los hombres y a los 28 para las mujeres. No obstante, estas edades distan un poco de las expectativas de muchos padres que se dan cita cada fin de semana en el mercado del matrimonio. Y ahora conocimos este sorprendente lugar. Dinos, ¿crees que tus papás se interesarán en llevarte o peor aún, te van a publicitar en el mercado? Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos que son Al igual que ellos, déjame tus dudas y comentarios. Te deseo un excelente día y no olvides suscribirte al canal. También te sugiero este video que te puede interesar. Nos vemos la próxima. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte al canal, compartirlo en redes sociales y pulgar arriba. Recuerda, estas son mis redes sociales y nos vemos en el siguiente cómic.